¿Cómo se va a dar la bienvenida a Juan y prepararnos para lo que se viene? Es una instancia muy linda, como dijo el Chato. Comenzamos, si bien tengo años de militancia en el partido, en la agrupación, nací en esta agrupación, y hoy tengo la oportunidad de comenzar mis primeros pasos, pero firme, segura, y con bastantes ideas, y sé que vamos a tener un lindo equipo de trabajo, la agrupación está más viva que nunca, y con muchas ganas, y con muchos sueños de cumplir muchas cosas para nuestro departamento, y una vez más darle la bienvenida a Juan, que seguro que vamos a ser un gran equipo y vamos a trabajar mucho. Ana Laura, como mujer, dentro de un partido, ¿cuál fue dos mujeres? Fueron, la verdad, bastiones del partido colorado a nivel departamental y legal nacional. ¿Cómo te encuentro a ti? Bueno, si bien es una presión, es un orgullo estar ocupando hoy este lugar, sin ninguna duda que es un orgullo para mí, Marta, Susana, lo que han significado, lo que significan para la agrupación, para el departamento, y el estar yo hoy acá, sin ningún lugar a dudas, que para mí es muy emocionante. Bueno, quiero agradecer al doctor Mota, que ahora se nos adhirió y nos va a acompañar, que va a haber una interna con el doctor Mota, que va a ser candidato a diputado, como Santiago Díaz, y como Celia González, y puede haber algún otro más que se va a incorporar. Para nosotros es un gran honor, de la forma que viene trabajando la agrupación 2215, que viene creciendo día a día, tenemos muchas decisiones que hemos recibido, y bueno, y vamos a trabajar y seguir para adelante. Un retorno a la vieja casa del partido, en el cual comenzamos a militar, no siendo votantes, porque nos faltaba edad, acompañando y ayudando a Jaime, al padre del doctor Jaime, en su tarea de levantar al partido Tacuarembó, y de continuar así, y se hicieran obras en el departamento, instaba desde lo nacional. Y bueno, ahora el partido se encuentra ante una nueva coyuntura, en la cual muchos líderes históricos del partido no están, surge una nueva dirigencia a nivel nacional, que esperemos que cumpla con lo que todo el partido desea. Seguir adelante y avanzando con las ideas que nos legara Rivera, que nos legara Joaquín Suárez, que nos legara José Valle de Ordoñez. Es decir, el partido es muy rico en su historia, y tiene un porvenir mucho más rico pensando en los jóvenes, que se han puesto a trabajar dentro de la agrupación, pensando en la sociedad y en los demás.